De AOC en el FOTIC 2012, dígame Carmen, ¿qué es lo que están mostrando ustedes en esta importante feria? Bueno, una de las novedades que hemos traído es una nueva línea de productos que es Digital Style. Uno de los productos es este de acá, es un tótem o stand alone, como se llama, y como pueden ver, pueden mostrar publicidad, tanto rica como en video. Tenemos por el momento ahorita de dos tamaños, de 42 y de 55 pulgadas. Este de acá se puede cargar la información a través de red, y no modificarlo tanto en día sin frecuencia. Es un producto bien innovador, y estamos trayendo también toda otra línea más, que es complementaria esta de Digital Style, que va enfocado a otro tipo de segmentos, más un tema de publicidad, un tema de restaurantes, un tema de retail. Lo que pasa es que acá es una aplicación muy amplia, ¿no? En el caso, por ejemplo, de hoteles, se puede mostrar lo que es las habitaciones, los menús, en los elevadores, también. ¿Hay interactivos? Hay interactivos y hay otros que son fíjitos de acá, que no son todos. Que son fijos, digamos. Entonces, en el caso de hoteles, por ejemplo, esa es la forma de aplicar. En el caso de restaurantes o menús, los menú boards, se llaman, y se pueden modificar de acuerdo al fin de semana, o lógico, las ofertas que quieran mostrar. En cines, tenemos también hoteles, aeropuertos. O sea, la aplicación de estos productos es bien amplia. En el caso de estadios, por ejemplo, es lo que es las pantallas gigantes. No sé si han visto, por ejemplo, en el estado de Alianza Lima, similar a las pantallas gigantes. Claro, ustedes patrocinaron esta... Igual también, en la parte de abajo, las pantallas LED igualitas. Entonces, es el tipo de lo que es Digital Science. Es parte de las aplicaciones. ¿Quiere decir que AOC está entrando, o en esta feria ya oficializando ya su presencia en el mercado del Digital Science? Del Digital Science, correcto. Muy bien, ¿qué otras novedades nos puede comentar, aparte de las ya conocidas? Bueno, las conocidas, aparte de nuevas líneas de productos, notando que ya lo que es tablet, tenemos ya otros modelos. Estamos ahorita trayendo ya un modelo que es el MW821, que está ahorita ya en el mercado. Tenemos acá ahora como un encuentro súper especial por campaña de Liel Padre. Y bueno, vamos a ir trayendo también nuevos modelos de acá hasta lo que queda del año, ¿no? Siempre a la par y tratando de traer lo último en tecnología, ¿no? Las tablets de AOC, ¿qué sistema operativo está utilizando? Viene con Android. En este caso, hay el 2.3.1, tenemos ya llegando el Android 4, que tiene muchas más aplicaciones que la versión que se tiene actualmente. ¿Y siempre son, digamos, Wi-Fi y permiten la inserción de...? Todos tienen Wi-Fi, tienen el slot, me parece, para ampliarle. Tiene la diferencia, o la tradicional que estamos dando nosotros, es que aparte de traer el puerto USB, tiene el mini HDMI, que te permite trabajar, y no puedo trabajar en el espejo. Tienes un botacón televisor, puedes visualizar la información de la tablet en el televisor y tranquilamente poder interactuar. Muy bien, Carmencita. Le agradecemos mucho, pues, la gentileza de ofrecernos estas declaraciones y estaremos siempre con el gusto de conversar con la gente de AOC, con las últimas novedades y con muy buenos precios, me imagino, ¿no? Con supuesto, como siempre. Ya, ok, gracias. Ok.